Sí, ya, vaya mamá, me quedo más resolvido, va a venir a pasar un tiempo, cinco minutos, etc. Entonces, tiene una mujer, vino con la esposa para acá, ¿no? Y la esposa no te sabía que él tenía una niña de seis, una niña con morujo y otra de más.